Amigos televidentes, bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria, donde les contaremos todos los pormenores que pasan dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Belén Lendívar y es un gusto estarlos acompañando el día de hoy, especialmente porque tenemos un invitado muy especial, hablando de actividades que se realizan en la Universidad, pues el día 23 de marzo la carrera de Comunicación Social va a ser una. Y quién mejor que nos comente como Gabriel Rosero con el programa que se llama YouTube no es cine. ¿Cómo estás Gabriel? ¿Cómo estás Belén? Un gusto estar aquí en tu programa. Gracias Gabriel. Coméntanos quién es Gabriel Rosero. ¿Quién es ese tipo? Bueno, soy yo. Bueno, soy docente de la carrera de Comunicación en la Facultad de Filosofía. Llevo ya buen tiempo, o sea en total serían unos 15 años trabajando ahí en la carrera, sobre todo en el área docente y administrativa, ya que aquí también manejo el Centro de Producción Audiovisual, que es el espacio justamente donde los estudiantes de la carrera de Comunicación realizan todas estas actividades prácticas relacionadas a la camarografía, la iluminación, el sonido, radio, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, ese soy yo. Gabriel, de verdad que es un ícono para la carrera de Comunicación Social, porque aunque yo no soy de esta carrera, pero sé y he escuchado y he compartido con algunas personas de la misma carrera y me ha comentado que, Gabriel, ¿necesitan algo? Gabriel. ¿Necesitan otro? Gabriel. Entonces, es un ícono de verdad para la carrera y un elemento muy indispensable para los alumnos y también para los docentes. Así que, Gabriel, coméntanos de qué se trata este evento que van a realizar el 23 de marzo. Bueno, este evento es parte de muchas actividades que siempre la carrera está realizando, con la idea de llegar a los estudiantes de colegios. La idea es llamar la atención con cosas que puede ser que les guste, que les llame la atención. Por eso, si te das cuenta, hay distintas actividades relacionadas no solo a lo audiovisual, también a lo que es la comunicación en sí, a lo que es el manejo de redes con la mirada de la comunicación, lo que es la producción, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas interesantes que la carrera siempre está constantemente reinventándose e innovando para que los estudiantes, bueno, encuentren algo, porque hay que también ser claros. No todo el mundo va a estudiar comunicación, pero todo el mundo también siente ese bichito como por el cine, por el sonido, porque quiere salir tal vez en cámara, entonces tal vez no tienen la idea clara cuando recién está saliendo del colegio, ¿verdad? Entonces, justamente estas actividades le pueden dar una idea al estudiante de qué podría encontrar en la carrera, qué le puede ofrecer la carrera, que llene sus expectativas. Y esa es la idea, por eso siempre buscamos temas muy amenos o entretenidos para poder de una manera u otra llegar a ellos y también usando el lenguaje que los jóvenes ahora utilizan. Eso es muy importante, o sea, tratamos de que estar a la par con las modas, por decirlo así, y ver de qué forma podemos darles contenido de calidad. Mejor, bueno, Gabriel, que la carrera de comunicación incentive a los alumnos de los colegios, de las unidades educativas, las personas que tal vez aún no se han inscrito en la universidad, pues esta es una manera muy fácil para decir, esto es lo que quiero estudiar, esta es la carrera que quiero estudiar en la universidad católica, y bueno, qué bueno que estén realizando este tipo de eventos, porque no solo, a lo que vamos es que no solo para conocer producción audiovisual o conocer producción de sonido, no es que tengo que ir a otra carrera, puedo estudiar comunicación social, puedo estudiar también alguna carrera afín de comunicación social. Y yo creo que en este tipo de eventos, como es YouTube, no es cine, que, bueno, tú nos vas a explicar también por qué algunas personas dicen, no, pues es que yo hago YouTube y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, son diferentes cosas, son diferentes plataformas. Entonces, Gabriel, coméntanos, ¿cómo podemos ingresar a esta plataforma este día? ¿Dónde va a ser transmitido? Este, bueno, este, ahí tienen que hacer la inscripción, este, con este, la, la carrera. O sea, todos estos eventos están, si buscan en carrera de comunicación en Instagram, van a encontrar este, el link para que puedan inscribirse, este, y pueden participar. En realidad no hay un, no hay un número fijo, o sea, es abierto, incluso no solamente estudiantes de colegio, o sea, hay personas, ex estudiantes, o estudiantes que ya están a punto de tener una carrera, que les gusta inscribirse a este tipo de talleres que realizamos, porque los encuentran muy entretenidos. Esa es la idea, que van a expandir un poco más. Entonces, en el Instagram de Carrera de Comunicación, encuentran, este, la información necesaria para que se inscriban, para que ese día, me ayudas a ver otra vez, el 23 de marzo, ¿verdad? El 23 de marzo a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, este, se da inicio a este taller que es YouTube, no es cine. O sea, la palabra no, entre paréntesis, porque ese es un juego de palabras también. Estamos manejando con este, con este tema. La verdad que, bueno, no solo tenemos el evento de YouTube, no es cine, sino que la Carrera de Comunicación, durante esta semana, están realizando diferentes eventos para que decidan qué carrera van a estudiar en este nuevo semestre que se va a abrir para la universidad. Bueno, Gabriel, vamos a ir detallando un poquito más sobre este evento, pero vamos a hacer la primera pausa. Así que no se despegue de la sintonía de UCSG Televisión, que regresamos con más. Amigos televidentes, y regresamos con su informativo Agenda Universitaria, acompañados con Gabriel Rosero, docente de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bueno, Gabriel, vamos a ir un poquito más sobre este tema de YouTube, no es cine. Coméntanos qué vamos a encontrar en este evento. Bueno, como escuchen bien el nombre, YouTube no es cine, pero es un juego de palabras, porque se dan cuenta en el texto, la palabra no está entre paréntesis. Entonces, podemos hablar como que YouTube es cine o no es cine. Entonces, ¿qué es esto en realidad? Si es, quiero, la idea principal es primero despertar esta incógnita, ¿verdad? A los estudiantes, a los chicos. La idea principal de YouTube no es cine, es más bien encontrar las similitudes que hay entre los trabajos que vemos en YouTube. Me refiero a los trabajos originales, o sea, el contenido original, los creadores de contenidos en YouTube, lo que hacen, tienen similitud en los trabajos audiovisuales del cine. Esa similitud se da a través del lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual aquí es clave para encontrar esas similitudes. La idea es que el estudiante sepa que las mismas herramientas, el mismo lenguaje audiovisual que puede utilizar en el cine, también lo puede aplicar de una forma correcta en YouTube. O sea, al crear contenido original, que sí es posible. No estoy hablando de los típicos videos que solamente estoy tal vez en la cámara, pongo unas fotos que salgan, tatata, estoy diciendo alguna cosa y se acabó. No, ahí en YouTube hay contenidos muy elaborados que están muy bien hechos, hablando de lo que es la producción, la iluminación. Y la mayoría no necesita equipos tan caros para hacerlo. Lo que se necesita es conocer el lenguaje audiovisual, conocer un poco la teoría cinematográfica. Y, por ejemplo, eso es lo que queremos también demostrar, que aquí, por lo menos en la carrera, pueden aprender un poco de esa teoría, mezclado con lo que son los conceptos de comunicación, que son muy importantes y básicos, para luego crear un contenido audiovisual de la forma correcta. Entonces, esa sería la columna vertebral de este tema importante, que es YouTube no es cine. En realidad, sí, yo puedo decir que sí, porque a la larga de YouTube se ha convertido en un monstruo en lo que es creación de contenidos. O sea, hay tantos millones de videos subidos en YouTube, que hay muchos que son tal vez muy malos, pero hay otros que son un montón que son buenísimos, que son culturales, de información. No solamente entretenimiento. El entretenimiento es muy bueno, pero también hay cosas de información que se mezclan con el entretenimiento. Y con un buen lenguaje audiovisual, eso ayuda a que justamente los creadores de contenidos lleguen a tener tantos suscriptores. Esa es la idea. Ya no es el típico canal de televisión que tú cambiabas a canal 2, 3, por ahí. No. Ahora tú eliges a tu creador de contenido favorito, tú lo tienes en una lista y tú lo vas a seguir, porque te gusta lo que hace. Pero hay que saber el lenguaje. Y de eso vamos a hablar un poco en este taller, del lenguaje cinematográfico, las similitudes que hay tanto en el cine como en YouTube. Entonces, Gabriel, ¿qué tengo que tener para ser un creador audiovisual, un creador de contenido de YouTube y de cine? Pero mentalizándonos que recién estamos iniciando la carrera o también las personas que están todavía en el colegio y que quieren decidir estar aquí en la universidad. ¿Qué tengo que tener? Lo que debes tener en realidad es una excelente idea. Y yo creo que ninguna idea es mala. Tu idea puede ser ejecutada, pero ahí va la parte de aprender cómo ejecutar esa idea. Eso es lo más difícil. O sea, tal vez tener ideas puede venir muy fácil. Tú puedes estar en tu casa comiendo, de repente tienes una gran idea, estás pensando. Yo a veces me pasa que voy en el bus y voy pensando cosas. Ay, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello. La idea es ejecutarlo. Ahora, claro, al principio cuando uno recién estudia, uno tiene todas las ganas, quiere ponerle todo el corazón a crear un contenido. Pero si no manejamos correctamente el lenguaje de la forma comunicacional correcta, de la forma cinematográfica correcta, no vamos a llegar tal vez al público y vamos a terminar frustrados. Eso no quiere decir que nuestra idea era mala, sino que estaba mal ejecutada. Por eso es importante reconocer esos elementos audiovisuales. En el cine hay tantos elementos que en el YouTube podemos encontrar. Desde el elemento más simple, ya te voy a decir rapidito, por ejemplo, una de las características más conocidas en YouTube en las personas que están hablando frente a la cámara es el jump cut. El jump cut es ese corte que si tú estás hablando y de repente cortas y pones otra parte de lo que vas a decir. ¿Verdad? Eso es lo más típico. Y eso es parte del lenguaje cinematográfico, se llama jump cut. O un salto, un corte de salto. Que eso se popularizó, lo popularizaron en el cine francés en la época de Truffaut Goddard. Por ejemplo, entonces esas cosas vamos a hablar y tal vez uno no lo sabe. En YouTube, los consumidores de YouTube nativos lo ven tan natural, o sea, lo ven tan normal. Esos tipos de cortes que uno ve en YouTube. Uno está hablando y ta, ta, hace cortes, cortes para agilizar un poco la información. Por eso tiene una génesis. Justamente en el cine que viene desde, mucho más allá del cine francés, porque ellos lo que hicieron es maximizarlo. Pero eso viene en realidad desde los experimentos de Georges Méliès con la camografía. Entonces, mira, que hay cosas más atrás y cuando tú comienzas a razonarlas, ah, cierto, esto... Y puedes mejorar incluso. Exactamente. Es bueno conocer la génesis de esto. Es importante la teoría. Y claro, a veces uno cuando piensa en teoría de cine piensa que va a haber cosas tan aburridas. También hay que saber cómo decirlas. Pero hay que analizarlas y obviamente llevarlas a la práctica. Pero no podemos primero llevarlas a la práctica sin analizar y conocer esa teoría y esa parte histórica también que tiene el cine, que es muy importante. Por lo cual, ahora YouTube, como una ventana para los creadores de contenidos, es una cuestión, me parece, que hay que seguir apuntando. Y aquí en la carrera estamos apuntando a eso, a que los estudiantes se conviertan en creadores de contenidos. No solamente para YouTube, sino para que también utilicen las herramientas audiovisuales y comunicacionales en otras plataformas, ya sea los TikToks o los de Instagram, etcétera, etcétera. O sea, todo se puede aplicar con un mejor criterio. Guau, son términos que en realidad la mayoría no conoce o lo hace porque lo vi o porque mi amigo también lo usa. Pero bueno, aquí en este taller lo vamos a conocer, vamos a conocer un poquito más, Gabriel nos va a explicar. Pero antes de seguir avanzando, el tiempo siempre se nos acorta de estas cosas que son tan interesantes y que a veces no sabemos. Pero bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa y Gabriel nos va a seguir comentando sobre este taller. Así que no se despegue de Agenda Universitaria que regresamos con más. Amigos televidentes, seguimos con su informativo Agenda Universitaria. Y vamos a ir al punto. Vamos a seguir con este tema muy interesante que nos trajo Gabriel. Coméntanos, Gabriel, ahora la parte del cine y cómo, como estudiante recién graduado, qué tengo que hacer, qué tengo que conocer, qué herramientas tengo que tener ese día que vamos a recibir el evento. Bueno, este, la primera herramienta es tener la mente bien abierta para asimilar todos los conceptos. Porque no podemos, tal vez, hacer una cosa bien práctica. Probablemente hay una segunda parte de este taller, pero ya más enfocado en mostrar cómo se lo hace en el proceso de edición. ya que la parte de la edición obviamente una cosa es cuando grabas, pero cuando editas es cuando realmente ya van haciendo el producto audiovisual. Y ahí son otras técnicas que se utilizan que también se heredan del cine. O sea, la forma como se edita también hay muchos conceptos cinematográficos en el momento de los cortes. El corte es el básico. O sea, el corte en sí, el separar una toma de otra, este, es el elemento básico con el cual yo voy a narrar. Y hay que saber cortar, hay que saber en qué momento, este, cuando hablo, ya tengo la boca cerrada y después corto para que, no cortar cuando tengo la boca abierta, por ejemplo, y después agarrar en el siguiente plano. Cosas así, cosas así. Entonces, este, en algún momento vamos a hacer algo práctico, pero en algún momento esto va así, teórico, así que, pueden simplemente ir apuntando. Este, igual en el taller voy a ir poniendo algunos videos de YouTube, algunas comparativas con algunas películas. Voy a poner también, este, algunos clips, hay cortitos de, los YouTubers, por lo menos los favoritos que yo tengo, que tienen esa misma narrativa cinematográfica y después de que a los chicos les interese, puedan seguirlos también, porque hay de todos los temas. Si estás con YouTube, hay tantos temas. Yo sigo YouTubers que hablan de música, que hablan de cine, que hablan de edición, que hablan de comida, incluso cómo preparar platos y lo hacen de una manera bien bonita. O sea, eso, eso me gusta. O sea, hay tanta variedad. La cosa es hacerlo bonito y al hacer, para hacerlo bonito tienes que saber. Llamativo. Claro. Y, y puedes hacerlo con herramientas básicas. O sea, obviamente, si tienes un equipo de luces increíbles y una buena cámara, obviamente vas a hacer cosas guau, pero no lo necesitas para que tu producto siga siendo guau. O sea, puedes hacerlo con luz natural, pero hay que saber cosas básicas como el encuadre. Por ejemplo, un buen encuadre te salva la vida en todo. Con un buen encuadre no necesitas una cámara súper producida. en realidad, ahora los celulares actuales vienen con una muy buena cámara y puedes usarlos para grabar tranquilamente. Muchos YouTube usan solamente sus cámaras. O sea, podemos empezar este taller desde cero. Claro. sin saber tanto audiovisual tú nos vas a mostrar también qué es el encuadre, qué es lo que tengo que hacer y también pensar que hay algunos alumnos que se están graduando del colegio y otros que, bueno, ya están en la universidad y que les gusta el mundo del YouTube. Yo veo aquí muchas personas, muchos compañeros que graban, graban y luego lo pasan a las plataformas audiovisuales que YouTube es una de las plataformas más grandes que tenemos. Entonces, tú nos vas a enseñar desde cero. Claro, básicamente es una conversación. Sí, es una conversación, vamos a tocar ciertos temas y como hablábamos hace un momento también, el tiempo se va rápido en este tipo de talleres y nos quedamos cortos y por eso si siempre aquí en la carrera pido, bueno, hagamos una segunda parte, tercera parte porque se necesita, pues son tantas cosas y bueno, igual la idea es que si se inscriben en la carrera porque ya te peca el bichito, yo quiero aprender más de esto. Claro, o sea, lo vas a aprender más acá. Claro, ahí sí nos vamos a ir de largo ya practicando porque aquí en la carrera tenemos todos los equipos necesarios para que practiquen, para que salgan con cámaras, con luces y bueno, tenemos creo que un buen cuerpo docente, no solamente estoy yo incluido, hay otros profesores, profesoras excelentes que van a, con los cuales los estudiantes sé que van a aprender no solo audiovisual, sino la manera correcta de comunicar, todo lo que es teoría de la comunicación, la semiótica de la imagen, todo, todo, yo creo que es una carrera muy completa, es verdad, podrías estudiar cines y te dedicas solamente a eso, pero la comunicación te da ese plus, ese plus teórico, esos fundamentos, esas bases importantes de la comunicación que va a ayudar a que tu proyecto audiovisual o cualquier tipo de proyecto que necesite manejarse con audio o cámaras, tenga una mejor posición dentro ahora del mundo tan competitivo que es en las redes sociales. Así es, y no, bueno, no solo la carrera de comunicación te ofrece ser periodista, también puedes hacer comunicador social en general, puedes ser productor audiovisual, puedes ser creador de contenido, es que el comunicador en sí maneja todas esas áreas, o sea, si en un comunicador sabes de audiovisual, sabes de teoría de la comunicación, sabes de manejo de redes, aquí también estamos viendo bastante eso de manejar las redes, el contenido, de las semióticas, de las imágenes, son un montón cosas. Tú como Gabriel Rosario, tengo toda la lista aquí completa, pero un día. Exacto, tú como Gabriel Rosario, ¿a qué te inclinas más? Pensemos que recién tú te estás graduando, ¿a qué te inclinas o qué es lo que quisieras estudiar? También para que los chicos que están saliendo del colegio te escuchen y bueno, dales un consejo. ¿Qué deberían de estudiar en la Universidad Católica? Bueno, aquí si la idea es estudiar comunicación, ¿por qué? Porque tiene herramientas súper completas para las personas que nos encanta crear contenidos audiovisuales y también en texto porque si te das cuenta ahora todo lo manejas precisamente por internet. Puedes trabajar en una agencia de comunicación y es importante que sepas cómo manejar tus redes sociales, manejar correctamente una página web que tú puedes diseñar, puedes aprender aquí también algo de diseño. Aquí vemos todo, vemos diseño gráfico también, lo básico que es para crear contenido en las redes sociales, en páginas web y la creación de contenido audiovisual, de vídeos cortos, incluso hay una materia en la que ya los estudiantes pueden crear un portometraje también, pueden crear un documental, entonces son ya cosas más complejas que tú vas subiendo el nivel cada vez que, por ejemplo, en primer ciclo vas a aprender todo lo básico para luego ir escalando poco a poco, ir subiendo el nivel, obviamente va subiendo el nivel, va subiendo la exigencia también para el estudiante, entonces es importante que el centro de comunicación sea una persona que va a saber que va a ir con todo y va a ir preparado para todo, porque aquí vamos a aguantar para aguantar con una gran sonrisa, porque vas a aprender de verdad, vas a aprender al final vas a salir como que, o sea, yo me la sudé, ahora sé esto y puedo crear esto, porque si quieres apuntarte a traer un canal de televisión, perfecto, pero también puedes apuntarte para crear tu propio contenido, crear tu propia marca, tu propio trabajo y tener tu propia este, ¿cómo se llama ahora? tu microempresa, por ejemplo, o sea, todo eso lo puedes hacer. Así es, y es que la Universidad Católica gradúa a excelentes profesionales que no solo se inclinan aquí en lo nacional, no solo tienen trabajos aquí en el país, sino también fuera, así que bueno, se nos ha cortado un poquito el tiempo, pero Gabriel, coméntanos, invítanos también para el evento YouTube no es cine. Bueno, les invito al evento YouTube no es cine, entre paréntesis, la palabra no, organizado por la carrera de comunicación de la UCSG, va a ser transmitido por Zoom el 23 de marzo, ¿verdad? 5 a las 5 de la tarde, ahí nos vamos a encontrar, vamos a charlar y estaré abierto a todas sus inquietudes y preguntas y lo importante es pasar un momento agradable y aprendiendo. Así es, Aurel, bueno, muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy en Agenda Universitaria, amigos televidentes, nos vemos en una próxima ocasión, pero no se despegue de la sintonía de UCSG Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Gracias!